Por favor, ya está sentada. ¡Vamos! Pero yo no sabía que íbamos a lo de Mirta. Pero no te preocupes. Pero en serio, ya... No, Mirta Alegría. Ah, no, mira, Mirta Wons, ahora sí. Me dice acá, Juli, vamos a lo de Mirta. Pero sí, si nos estoy esperando en la puerta, le tiro al gol, nos decimos, yo nos estoy esperando, es más, con unos huiscachos. ¡Apa! En vasos descartables. Decime, Mirta, en esto de la pandemia, ¿has elegido ese lugar? Viste que todos elegimos, yo que, por ejemplo, curso en la Facu, digo, ahora tengo una computadora que se ve la cama, viste, desarmada, me levanto a la mañana y la cama atrás desarmada. ¿Elegiste ese lugar para ser tus vivos? No, en realidad, por un tema de luz, tuve que enfocar para acá la cámara. Pero en realidad, viste que mi casa no es un estudio tol, de tele, entonces, no podés encuadrar el aire acondicionado con la puerta del baño, entonces, la dignidad. Y además, la verdad, en esta pandemia, todo el mundo se puso de fondo una biblioteca adecuada. La mía es de verdad. Tengo libros lindos, así que, mirá, y tenés peluche, tenés de todo. Y tenemos los gatos que en cualquier momento, acá salta la perra, ahí se ve una puerta, ¿ves? Sí, perfecto. Pero, pará, ¿qué tenés, perra y gato? Perra y gato, ¿tenés? Tengo dos gatos, Macalister y Hércules, y Vela, Macalister de Colorado, obvio. Sí, claro. Y Vela, que la adopté en julio, y está acá al borde del ladrido, así que mientras no ladre y no me traigan un zapato comido, vamos bien. Ah, perfecto, perfecto. Eso es lo importante. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo andan por ahí? Mirá, no tan bien como vos, que estás sin barbijo, y nosotros estamos con barbijo, ¿no? Podemos, estamos atrapados. Estoy, no, 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 en barbijo, en la, en la, no les puedo mostrar, pero tengo donde ande cortada, cortaba las carteras, ahora juego, unos barbijos, que son los que uso en el día, porque me lo cambio dos veces, y después voy sacando, tengo una colección de barbijos, divina, en serio, porque digo, no, no, si no salgo, ¿qué voy a contar? Así que, una colección divina de barbijo, y me lo cambio dos veces por día, y están en, viste, tenés la llave, barbijo, alcohol, la llave, barbijo, alcohol, la llave, barbijo, alcohol, y cuando a ver, plata. ¿Llegaste? ¿Llegaste a la locura de hacer un barbijo con un corpiño? Viste que en un momento ya la gente estaba como loca, agarraba un corpiño, cualquier cosa. Y me probé con unas telas que me... Ay, mirá, esa foto divina me la sacó Sebastián Nahón. Esa foto divina. Ah, Seba, divino, un beso, le mandamos... Seba Nahón, claro. Porque mira siempre el programa, y además yo hice una producción de él, de mujeres históricas, así que le mandamos un beso. Mujeres inmortales, un beso, mi amor. Este... Y... ¿Qué te decía? Que estaba... Lo del barbijo. Ah, el barbijo no. Hice un barbijo, me regalaron un encaje. Dije, jamás voy a hacer un barbijo de encaje. Y me salió tan asqueroso que dije, bueno, reventé una tela. Pero no importa, la creatividad la tenemos puesta en mi emprendimiento con mi amiga socia Vivi Gómez, que se llama un pez. ¿Qué están haciendo? Así que me encajes. Nosotros empezamos en agosto del 19, o sea, antes de la pandemia. Sí. Con... Lo llamamos en ese momento de objetos únicos. Sí. Es de decoración y nuestra especialidad son los almohadones abrazables. Ah. Que justo en la pandemia que no podés abrazar a nada. Claro. Agarraste un almohadón con forma de cactus, de letras, de corazones, de peces, de lechuzas. Y nos salió bárbaro. ¿Y dónde lo compra la gente? ¿Cuál es el arroba? En Instagram es arroba un pez y un pez. Un pez y un pez. Lo mismo en Facebook. Un pez y un pez. Buenísimo. Así tienen la posibilidad de comprar. Un montón de cosas más. Y bueno, me dediqué a eso. Sí, también a... A... Bueno, a... En un principio, digamos, cuando era todo esta cosa de incertidumbre, de que son... Viste, hace un año exactamente, que no sabías dónde estabas parada, parado. Vos decís, bueno, va a durar... Nada, como estábamos todos, ¿no? No sabías esta montaña rusa emocional, que ya veníamos de los actores, las actrices y toda la gente dedicada a la cultura, medio como en Bolainas, con el tema de la actuación y el teatro, veníamos... Sí. Venía castigada el área. Pa' atrás. Entonces, eh, acá, te pa' atrás. Entonces, ya la pandemia, como fue un tiro de gracia, la palabra reinventarse, me harté de escucharla porque vos decís, no, loco, te voy a parar la olla. ¿Qué reinventar? Hasta cierto punto podés reinventarte. Y esto pone nuevas reglas. Me gusta, me gusta además este emprendimiento porque tiene mucho que ver con ese unipersonal que yo vi tuyo, donde cosías unos cocodrilos. Pero ahora vamos a hacer un recorrido de tu carrera. Karin nos va a llevar a 1999. Sí, nos vamos al año de la comedia Trillizos, dijo la partera, donde Mirtha Wons, que ahí está calmando a la fiera, Mirtha Wons... Mirá, 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 mirá. Dale un hueso, dale un hueso. Ya está, ya está, ya está, ya la agarré, perdón, perdón. Sí, sí, mi amor, perdón. 99. 99. Trillizos dijo la partera, la comedia en la que te enamorabas de uno de los trillizos, el problema era que los tres trillizos eran Franchella, mirá. Ay, perdón, ¿molesto? No, no, Sabrina, mirá, justamente te queríamos decir algo. ¿Qué? Enzo, ¿por qué no se lo decís vos? Yo. Sí, vos, decíselo. Claro, bueno, bárbaro. Queríamos decirte, Sabrina, que si querés, esta noche te podés quedar con nosotros. Ay, Enzo, gracias. Tu marido está desesperado, te está buscando por todos lados, quiere llamar a la policía. ¡Que llame, que llame! El que va a ir a Encana va a ser él, por salir con mujeres como las dos locas que trajo acá a tu casa. Hablá despacio. No quiero volver con Aníbal, Enzo. ¿Qué estás buscando, Sabrina? Estar lejos de él y quiero estar cerca tuyo. ¿Usted das cuenta que está en mi casa? Está mi mujer, mi hija, ¿no lo entendés? Pero vos no me entendés, yo vi la luz. ¿Qué luz viste, Sabrina? ¿Qué le hiciste, Enzo? Yo no le hice nada. Pobre Sabrina, que tenés que tener cuidado. Dios mío, lo único que yo le dije, Mercedes, es que tiene que llamar al marido para decirle que está bien. No voy a volver, no voy a volver, no voy a volver para Aníbal. ¡No! Tranquilízate, tranquilízate, nadie te va a obligar a que vos hagas algo que no querés. Pero también entendeme a mí, Mercedes, yo no lo puedo llamar a Aníbal y mentirle. Yo trabajo para él. Vos también trabajás para mí, Enzo. ¡Ah! ¡Qué intensa, San José! ¡Qué intensa! Amé, amé, trillizos. Lo adoro a Franchela y estaba Alejandra... Gavilanes. Gavilanes, divinas, pero lo que aprendí con... Primero lo que me reí, lo que me reí, pero aprendí muchísimo con Franchela. De veras, es un maestro el tipo. El tema del timing, de la comedia, de los tiempos, aprendí montonazo. Y la pasé, pero genial. La verdad, genial. Que fue un éxito. La fiera volvió. Fue un éxito, trillizos. Me mata que se va de plano. Me mata, me mata. ¡Soy madre! ¡Soy madre! ¡Mostrános, pará! ¡Mostrá al perro! ¡Mostrá al perro! ¡Mostrá la perra! ¡Mostrálo! Así por lo menos lo vemos. ¡Vení, vení, vení, velá! ¡Vení, velá! ¡Ahora no quiere! ¡Vení, vení! ¡No puedo! ¡Es muy grandota! ¡Vená! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, divina! ¡Es un borde de poli! Es una cruza. La encontré. Y, este... Y acá está. Pero se me da por ladrar. ¡Oh, por algo! Vení acá. ¡Acá! Chicos, perdón. Televisión verdad. Vení acá. ¡Dale de comer! ¡Dale de comer! Aprovechen, aprovechen, aprovechen. ¡Dale un hueso! Pero no molesta que ladre. ¡Dijalo tranquilo que ladre! Pero los ladridos, madre. Me está pagando el protagónico. ¡No, dejá! Mientras no te muerdas los tobillos. Mirá, allá me comió zapatos. ¿Vos sabés qué? Venía bien entrenada. Venía bien educadita la chica. Me está mordiendo los dedos. Y al principio, viste que te rompen todo. Y yo nunca había tenido perro viviendo sola. Entonces, este gato siempre. O sea, aprendí qué te rompe un gato. Pero qué te rompe un perro no. ¡Dios mío! Destrucción. Los zapatos. Los zapatos. Pero no los zapatos que vos tenés. Los zapatos buenos. Claro, porque saben seleccionar. Claro, eligen por el gustito. Acuero rico. ¡Ay, mirá! Acuero rico. No, no. Y ayer, no sé, el otro día, después de meses de abstinencia, se nos ponió zapato. No. No, eso no. Con este suspenso, a ver qué es lo próximo que se va a comer esta perra, nos vamos a ir a tiempo final. Al 2000. ¿No, Karin? Sí, nos vamos al año 2000, cuando Mirta Wons trabajó con Enrique Pinti. Los dos hacían de un par de productores haciendo un casting. Y al casting de esta película se presenta el gran actor Alejandro Urda Pichetta. Mirá. López, acompáñame a la puerta. Gracias. De nada. No estuvo mal, che. Sí, si tuviera todos los dientes. Acción. ¡Corten! 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 Por favor, déjemelo hacer una sola vez más. Vea, Moreira, estoy cansado. Harto, podrido. Hace horas que estoy entre estas cuatro paredes de mierda viendo la misma escena. Una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Y para colmo, actúa para el carajo. No aguanto más. Se acabó. ¿Viste la cara, López? ¿Para cuándo se quedó el cuchillo? No, no. Se tatará. Yo no puedo creer, no puedo creer. Cada boludo suelta. ¿Tienes algo que hacer? ¿Por qué? No sé, porque después de tanto plomo que uno aguanta, podríamos ensayar una escenita nuestra. ¿Querés ensayar una escenita? La quince, por ejemplo. Era mal actor, pero estaba en la vida real, podía matarlo. Mirá, me están poniendo unas cosas divinas, chicos. Bravo, bravos por la edición y la selección. Tiempo final yo creo que fue lo más, ¿viste cuando decís brillante en el sentido de la religión Sebastián Boreste? Y me sorprendió absolutamente que me llamara para ese papel. Porque viste que uno tiene encasillada, uno también se encasilla a veces en determinados roles. Y ahí digamos, eso, todo esa, esa es la primera parte de ese capítulo, un casting que después deviene en una matanza generalizada a manos de una quilleta que para mí fue realmente el mejor actor argentino, sin duda. Yo ahí compartía esas escenas con Pinti, mi amor. Ah. Te amo, te amo. Con Horacio Roca. Pero de veras fue, sinceramente siento que, si vos me decís, ¿qué trabajo harías gratis ahora? Ese, ese. De veras fue fantástico y le agradezco eternamente a Sebastián Boresteine. Porque pocas veces me ofrecieron un rol que no te lo esperaba. Fuera de comedia. No, para nada. ¿Y vos te sentís más cómoda en la comedia, en el drama? ¿Qué es lo que más te gusta? No, me gusta actuar, lo que venga. Lo que venga. Lo que te paguen. Lo que te paguen. En ese orden. Primero que me llamen, porque extraño el teléfono. Bueno, el teléfono no suena más porque ahora te mensajean, te mandan o no sé qué. Pero de veras, a mí me gusta mucho la tele, me gusta mucho el cine, me gusta mucho lo audiovisual. Sinceramente lo digo, más que el teatro. Entonces extraño mucho. Pero filmar. El otro día estuve en un canal hace bastante antes de todas las restricciones que dije basta, volvemos a lo virtual. Por lo menos por un tiempo. Aunque sé que se toman todas las medidas, pero nada, evitemos más circulación, así que sé yo. Y me dio tanta nostalgia, tanta alegría grabar. Pero al mismo tiempo tanta nostalgia de la cámara, de verlos a ustedes en el estudio. Quisiera estar en este momento, quisiera estar allá. Sinceramente. Quisiera estar allá. No nos sabíamos ir todos para allá. La verdad que no se nos ocurrió. ¡No se puede! ¡Luis Cacho es masito descartable! No se puede, Juli, no se puede ahora. Bueno, no vamos a extrañar la comedia, vamos a seguir con la comedia. Vamos al sodero de mi vida, ¿no, Karín? ¡Sí! ¡Sí! Mira y festeja. En el año 2001 la comedia protagonizada por Daddy Brieva y Andrea del Boca en la que Mirta Wons hizo a la memorable Titi, una mujer a la que no le cuesta dejar a un hombre. Mirá. Va más, Miguel, y no me ruegues cual oruga. ¿Por qué? Porque somos incompatibles, Miguel. Somos como el agua y el aceite, como Andrea del Boca y Germán Palacios en Celeste, siempre Celeste. No me obligues a quedarme porque solo nos una un niño. Que no es mío. Que yo lo quiero. Vos sabés que yo lo quiero, pero no es mío. ¿Por eso? ¿Por eso? Porque el niño necesita estar con su padre biológico y yo también. Miguel, no te hagas problema. El niño estará contigo los viernes, sábado, domingo y no laborables. Eso es toda la semana. ¿Ves toda la semana? Pues lo que tú querías, Miguel, ¿eh? Sí, 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 sí. Ok. Del 1 al 5 del cada mes vendré a buscar un cheque que estará a mi nombre para mi manutención unidad del niño. Yo no tengo chequera. Si vos sabés que no tengo chequera. ¿Cómo no sacaste chequera todavía? No, no saqué. ¿Y el débito automático y la tarjeta? No tengo. Bueno, entonces acá una quiero. Una tarjeta de débito automático y una extensión para mí. Bueno, dame un tiempo. Ok, efectivo. Dame. Mirá. 250 dólares me corresponden en este momento. Tengo patacones, pero no los puedo usar, los tengo en la caja. ¿Me voy? Me voy, Miguel. Me voy. ¿Te vas a ir sin darme un beso? El último beso, Miguel. El último. Mirta, era Ricardo Puente, ¿no? Estabas compartiendo con Ricardo... Sí, sí, sí. Compañero de... Ricardo Puente era mi marido recontracornudo. El recontra está de más, ¿eh? Con... Que la recontra está de más, digo. Mi amor. Bueno, por ejemplo, también esa fue... Fue la primera... ¿Vos sabés que yo...? No, fue... No sé, tengo las épocas confundidas. También me río, me divertí. Daddy, Andrea... Bueno, Andrea, yo no podía querer trabajar con la Andrea. Claro. Me acuerdo que recién había parido. Me acuerdo, porque yo ahora bebé. Y era toda una sorpresa. Bueno, con Daddy llorar de risa, llorar, literalmente. Conmigo Pérez, me acuerdo. Con Raúl Taigo. Estamos hablando de 20 años atrás. Sí, cuando... Sí, no, aparte... Es gracioso porque cuando dice lo de los patacones, nos ubica, nosotros en la Argentina, rápidamente, los patacones, claro. Es 2001, fue 2001, creo. Vos, este... Era llorar de risa, entonces vos decís y por esto me pagan. Qué bárbaro. Y esa sensación de... Por eso, ahora no, en otro momento por ahí me daban ganas de llorar y decir ¡Ay, no, no, no puedo creer! Y ahora me da... Me da mucha alegría porque de veras confío en que... primero volver a hacer esas comedias, no sé, las series ha cambiado un mundo, también ha cambiado la forma de hacer tele, de hacer ficción, o de las plataformas, o sea, ¿hay un cambio total que te adaptás? Sí, yo bueno, remarco bastante que en nuestro trabajo la pandemia en algún punto ha sido una bendición disfrazada, por decirlo de alguna manera, porque puso arriba del tapete algo que lo teníamos naturalizado, que se levantó una sola ficción. Nosotros... claro, pero también veníamos... Veníamos muy mal. Una ficción. Muy mal. Entonces el problema también es de antes, no le vamos a echar la culpa al bicho de esto. Entonces creo que... No, 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 pero fue como un tiro de gracia y decir, bueno, ya está. Sí, sí. Y vos decís, no. Sí, pero al mismo tiempo es para que todos nos pongamos a pensar a ver cómo reactivar, porque ya teníamos naturalizado que había una sola ficción al aire. Entonces, bueno... Claro. Esto es. Claro, claro. Y, digamos, los actores, las actrices, somos la cara visible de toda una industria. Sí, claro. Somos los que estamos adelante de la cámara, que es la puntita del iceberg. Bueno, vamos a ver...